Hoy destacamos la nueva convocatoria que ha llegado por parte de la Selección Nacional Portuguesa de Baloncesto. Según las redes sociales del club local Manilva Basket Base, el jugador cadete masculino Thiago Michael Esteves Belvilainen ha sido convocado de nuevo con la sub-15 masculino en tomar para concentrarse hasta el 14 de julio de cara a la constitución de la futura Selección Nacional Portuguesa sub-16 para 2023. Cabe destacar que los mismos jugadores están citados para dos concentraciones más que tendrán lugar del 19 al 25 de julio y del 27 de julio al 7 de agosto. Por otra parte, les recordamos que aún están a tiempo de inscribirse en el segundo campus Impulso Basket de Tecnificación y Preparación Física, que se desarrollará del 1 al 5 de agosto en el pabellón municipal de Las Viñas de 5 de la tarde a 9 de la noche. Con grupos reducidos y dirigidos a jugadores y jugadoras nacidas desde 2004 hasta 2013, los interesados podrán optar por las dos modalidades de inscripción, básico por 125 euros y plus por 175. Esta actividad, en la que colabora el Ayuntamiento de la localidad a través de la Delegación de Deportes, cuenta con distintos descuentos para hermanos o jugadores del Manilva Basket Base, entre otros. Para más información o inscripciones se pueden dirigir al correo electrónico impulsobasket.com o a la web www.impulsosalud.com. También pueden llamar al teléfono 672-782-612.